Bienvenidos a Diferente Versión Hola queridos compañeros Soy como siempre Sergio Badiano y estoy ahí con todos vosotros en Diferente Versión para poder mostraros nuestro nuevo trabajo Este trabajo ha sido capturado en Agramonte uno de los lugares para nosotros más importantes en toda España y en toda con su lugar a dudas en los cuales siempre hemos tenido y hemos capturado unas cuantas anomalías psicofonías, fotografías, vídeos y como siempre hemos logrado algo en este lugar hemos traído una psicofonía porque hemos decidido modificar un poco nuestra política de publicación en la cual antes publicábamos muchas psicofonías y ahora hemos decidido solo publicar las mejores que podamos capturar y en esta ocasión es una psicofonía increíble que todos vosotros vais a poder escuchar y vais a poder disfrutar sin ningún tipo de problema en este trabajo como siempre está involucrado José Luis ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes Bueno, estamos ante una psicofonía de las buenas de la web sin lugar a dudas la psicofonía que van a poder escuchar nuestros compañeros y nuestros amigos dentro de unos pocos unos pocos minutos y yo la he escuchado varias veces y me parece pues una de las psicofonías que puede estar al nivel más alto de diferente versión ya que es clara directa y como siempre digo es sencilla y se escucha bien esta psicofonía como ya hemos comentado fue capturada en el sanatorio de Agramonte debemos recordar que el sanatorio de Agramonte fue uno de los lugares más trágicos de hace unos de unos 60 70 años ¿no José Luis? más o menos 70 años era más o menos creo yo más o menos donde se luchaba contra contra una de las enfermedades más duras que era la tuberculosis y estaba en un lugar en plazo perfecto que era en pleno Pirineo Aragonés en el Moncayo y bueno un lugar perfecto ¿no? para poder colocar un sanatorio como siempre decimos este es uno de los lugares que mejor se mantienen con el tiempo José Luis porque la localización en la que está lo hace muy inaccesible y que muy poca gente conoce ¿a ti qué te parece el lugar? bueno pues a mí desde luego como siempre después de 3 años que hemos ido a este sanatorio de Agramonte en el cual esas energías fluyen constantemente en el cual todos los años nos anima a ir porque cada año nos sorprende más yo sinceramente es un sitio de los más importantes que hay en la parapsicología española debemos recordar que el sanatorio de Agramonte ya hemos ido unas 3-4 veces ¿no? exactamente y en todas ellas siempre hemos tenido resultados buenos positivos con mejores y peores psicofonías de cuanto a nuestra calidad a lo que nosotros denominamos como nuestro nivel de calidad y si tenemos que denominar esta psicofonía que van a poder escuchar en pocos minutos es máximo o sea estamos ante una psicofonía clara la he analizado la he visto en todos los campos posibles y es muy buena o sea lo digo se puede escuchar con todo tipo de auriculares y la van a poder disfrutar este viaje fuisteis tú José Luis Miguel Ángel y José los 3 fuisteis emprendisteis ese viaje y que tal la noche bueno pues vuelvo a decir llegar ahí a ese sanatorio de madrugada en el cual estuvimos un montón de horas ahí un ambiente fantasmal hay que reconocerlo porque date cuenta que este sanatorio está entre pinares muy aislado de lo que es el pueblo cercano y la verdad ya en cuanto paras con el coche y ves y enfocas las linternas y demás y ves todo eso la verdad que te daba respeto y vuelvo a decir ya hemos ido varias veces pero es que yo creo que cada vez que vamos es una nueva experiencia es que el sanatorio de Agaraponte es un fantasma es un fantasma colocado en medio del monte es un fantasma porque nada más que bajas del coche y miras hacia delante ya sea de día o de noche te das cuenta de donde te estás metiendo en el lugar en el que te estás metiendo debemos recordar como ya hemos comentado antes que está en el Moncayo y que ahí se peleaba y se luchaba por la vida de los pacientes contra una dura enfermedad como la tuberculosis la cual se llevó muchas vidas por delante en ese mismo lugar mucho dolor muchos gritos que han quedado guardados como nosotros lo llamamos en los ecos del tiempo sonidos que se pueden capturar que no son psicofonías pero que sí que son cosas que se han quedado guardadas en el lugar que se han quedado en los registros ya sabéis en la página de diferenteversión.net hay psicofonías como por ejemplo de Belchite de un fusil de asalto disparando de una escopeta disparando bombas cayendo en Belchite y no están cayendo no están cayendo en el momento bombas ni nada simplemente es que el sonido se queda grabado en el ambiente y se continúa reproduciendo por ejemplo hace no mucho tiempo estuvimos en Belchite también no sé si te acordarás José Luis que escuchábamos un avión de guerra volar por encima de nuestras cabezas y no era un avión convencional estamos hablando de un avión que hace el sonido auténtico del avión de aquel tiempo de un motor de hélice la verdad es que yo soy un auténtico fanático de los aviones de guerra y me encanta todo lo que tenga que ver con los aviones de guerra me encanta soy un auténtico apasionado y los sonidos eran absolutamente de un avión de esa época de un avión de hélice delante del motor y auténtico y auténtico es que era puramente auténtico para mí eso es una maravilla entonces estamos hablando que aquí en Agramonte estas experiencias las podemos volver a vivir de nuevo porque es un lugar donde se quedó todo el dolor grabado en el sitio en el lugar estamos hablando que las incineradoras están perfectas están tal cual tal como se marcharon tal como lo dejaron y localizamos esta psicofonía esta psicofonía José Luis las grabaciones donde las realizasteis la capilla pues mira Sergio nosotros en esta vez grabaciones anteriores nos enfocábamos en varios sitios y estábamos ahí esas horas y ya no nos movíamos pero en este caso decidimos que este año seguía recorrernos todo el sanatorio en el cual fíjate que mi compañero José que iba detrás nuestra éramos tres compañeros y mi compañero de José detrás y tuvo dos sensaciones muy raras de que le tocaron el pantalón por detrás en el cual ya nosotros muy mosqueados ya decidimos que se podría adelante porque claro a él le estaban tocando por detrás le estaban acariciando las piernas por detrás cuando no había un mínimo de aire pero luego fíjate en un pasillo que la verdad nos paramos ahí preguntando y uno de mis compañeros Miguel Ángel me dice ¿oís ruidos pasos arriba en el techo? y efectivamente tuvimos que parar la grabadora y oíamos vamos a ver no cosa de ratas ni mucho menos porque tú cuando oyes un paso se oye y se oían pasos pum 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 pasos fue pocos segundos pero realmente ahí sí que nos mosquemos bastante luego seguimos haciendo las grabaciones porque íbamos por todo capilla pasillos plantas de arriba plantas de abajo subterráneos fue todo concretamente porque nos recorrimos en aquellas horas un montón de sitios yo creo que decidimos hacer algo que nos lo habíamos hecho un poco innovador sí un poco innovador porque es que Amamonte es muy grande es muy grande hay varios sectores edificios que están dos en perfectos y dos, tres plantas hasta cuatro plantas creo que hay tres plantas creo que es el edificio más grande el central y luego debemos recordar la otra parte de Amamonte que es la parte que yo honestamente no invitaría a nadie a recorrer absolutamente a nadie porque estamos hablando que es una de las cosas más peligrosas en las que te puedes jugar la vida sin ningún tipo de problema que es la parte subterránea Amamonte tiene túneles por debajo estamos hablando de que eran los pasillos seguramente una aventura del cielo esto es una aventura igual por ahí podrían sacar perfectamente las camillas para la incineradora y claro estamos hablando de que esos pasillos ya no estamos hablando de bromas ya no es simplemente de terror no, no, no estamos hablando de seguridad de que puede caerse cualquier cosa y siempre hay que ir con los ojos bien abiertos a estos lugares y los pasillos de abajo es otro tema interesante y que si en un futuro avanzamos un poco seguramente los visitaremos de alguna manera porque se puede visitar con hay tecnología de todos los tipos drones de todo podemos meter muchas cosas ahí abajo y se podrán grabar psicofonías incluso en zonas en las que antes no se podía grabar y que es una maravilla y que ojalá en un futuro podamos traeroslo bueno pues vamos a aventurarnos a lo siguiente que es atraeros la grabación ahora nos despediremos os dejaremos la grabación al final y antes José Luis lo que querías comentarme sí, bueno pues en este caso hicimos varias grabaciones de psicofonías y decidimos que dos psicofonías las borramos como digo yo del mapa porque para que no lleguen con la calidad total las personas que nos oyen decidimos solo mantener una que para nosotros pensamos que es de primera categoría en el cual en ese pasillo yo voy preguntando y voy diciendo yo sé que las monjas pues ciertamente ahí hubo un montón de monjas que cuidaban a esos enfermos de tuberculosis y a mi pregunta decía yo sé que alguna monja se portó muy mal con vosotros ¿qué los hacía? y en ese momento a los pocos segundos que la vais a oír perfectamente vuelvo a decir casi sin auriculares ni nada porque la pones a tope y la oyes y dice una palabra que me parece bastante fuerte pero una voz de un hombre que nos dice jodemos cada uno puede interpretar lo que quiera en esa psicofonía y yo siempre le he achacado que quiere decir jodemos ¿qué pasa? que hubo ahí claro había tantos cientos de pacientes había un montón de monjas ¿quién no dice que hubo algo más de lo normal? Sergio no lo sé ahí hubo mucha gente pudiente y luego hubo otra clase que Franco llevó a gente muy pobre para dar un poco de sensación de que no se olvidaban de los pobres ¿vale? porque eso se puede analizar se puede investigar y ciertamente es así yo espero muchísimo que nos guste esta psicofonía porque de verdad lo digo de corazón es de primera categoría hemos descartado dos nosotros la oíamos pero últimamente hemos visto que hace algunas críticas de que dicen que no oye nuestras psicofonías ¿no? entonces preferimos que esas psicofonías que son de primera calidad y auténtica 120% las oigan perfectamente es que debemos debemos recordar voy a cerrar con esto José Luis debemos recordar una cosa para nosotros los seguidores y los amigos de nuestras páginas es lo más importante y nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos que es la realidad de las cosas no subimos basura no subimos vídeos como podéis haber visto pero no subimos vídeos porque hayamos desaparecido no si seguimos siendo lo mismo si somos una familia nosotros no podemos desaparecer como tal hasta que el paso del tiempo lo dicte desgraciadamente nosotros seguimos haciendo trabajo seguimos viajando todos los veranos el problema es que hasta que no encontramos algo de calidad pues no subimos nada no vamos a subir vídeos con los que distraeros durante un tiempo ese no es nuestro objetivo hay canales que lo hacen mucho mejor y que se dedican a ello profesionalmente nosotros simplemente traemos contenido de calidad y real y eso es lo que es diferente versión realidad la realidad de la parapsicología así que nada humildemente os damos las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y os dejamos con la psicofonía y que la escuchéis y la disfrutéis gracias hasta pronto has perdonado a la monja a la monja que te hizo tanto daño yo no sé que te hizo daño dímelo ¿cómo se llamaba? que por ahí se sale también ¿as perdonado a la monja a la monja que te hizo tanto daño? yo no sé que te hizo daño yo no sé que te hizo daño dímelo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿qué te hizo daño? ¿qué te hizo daño? dímelo dímelo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? que por ahí se sale también a donde está la cama a la monja a la monja a la monja Gracias.